No lo puedes negar, son buenos recuerdos de noches de alcohol y algo más Transparentándonos en una habitación con polvo, la juventud permitía esas cosas Sé que me quieres tener, y como no puedes sufrir Y te extraño también, aunque te hayan casado con ese flaco Uh, qué pena de mal, no despertaremos más Uh, es mi condena, por no ser nada Yo te quiero buscar, cuando estoy borracho, y el mundo me pasa de vueltas Desde tu ubicándome en un bar de medio pelo, le he hablado de ti a toda la policía Dicen que me quieres tener, y como no puedes sufrir Y te extraño también, aunque te hayan casado con ese flaco Uh, qué pena de mal, no despertaremos más Uh, es mi condena, por no ser nada Nada, para tu papá, para tu sociedad Nada, para tu papá, para mi sociedad Nada, para tu papá, para mi sociedad Nada, 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 nada ... para mi papá, para mi sociedad Tú, qué pena de mal, no despertaremos más No despertaremos más Tú has encontrado por no ser nada.